Virgencita, que todo salga bien. Toca el corazón de mi nuera y ponla a mi favor. Ay, se ve muy linda. Le va a encantar a Olga. Aquí es. Buenas. Estoy buscando a la señora Olga. ¿Quién la busca? Refugio Chavero. La señora Refugio Chavero busca a la señora Olga. Gracias. Gracias. Pase, por favor. Muchas gracias. Por aquí. Adelante. Gracias. Señora. ¡Qué sorpresa! Pase. Esta es su casa. Creo que es el destino, ¿verdad? Usted es justamente la persona a quien yo quería ver desde hace ya tanto tiempo. Yo venía a buscar a la señorita, no, perdón, a la señora Olga. ¿A mi hija? Qué pena. No se encuentra. Pero, ¿en qué le puedo servir? Dígame, ¿para qué la busca? Yo estoy a sus pies. Pero, ¿usted me dijo que es su hija? Sí, claro. Entonces, ustedes... Soy el licenciado Rómulo Ancira para servirle. Pero mis amigos me dicen Rómulo. ¿Gusta pasar a mi despacho para poder platicar? No. Si ella no está, yo puedo regresar después. No se vaya. No sé decirle a qué horas llegue, pero vamos a aprovechar el tiempo para conocernos mejor, para platicar. Pase a mi despacho. Ándele. Ahí vamos a estar muy cómodos. Por cierto, ya conoció a mi querida Lulita. Ustedes dos, eh... Lulita, la señora y yo vamos a estar en mi despacho. No quiero que nadie nos moleste, por favor, Lulita. Cuando digo nadie, es nadie. Por favor. Sí, señor. Ándele, pase por aquí. Por favor, adelante. Gracias. ¿Gusta usted sentarse? Ay, gracias. Ah, pero permítame, por favor, ayudarla con su canastita. Ya debe de tener sus bracitos tan cansados. Ay, perdóneme, es que estoy tan nerviosa que olvidé que la traía. Son unos regalitos para su hija. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Unos regalitos para mi hija. Sí. La felicito, señora. Se nota que es usted una persona tan... tan educada. Nunca debe de llegar uno de visita por primera ocasión a un hogar con las manos vacías. Muchas gracias. ¿Quiere ver qué le traje? Me encantaría. Bueno, esta carpetita la abordé yo. ¿De verdad? Sí. Mire. ¿La puedo ver? Ay, claro, claro. Mírela, mírela. Muchas gracias. ¿Y qué trabajo? Qué bárbaro. Preciosa. ¿Puntito de cruz? Ay, sí, sí, así es. Felicidades. Muchas gracias, gracias. A ver, vamos a doblarla. Claro que cuando la abordé, pues, no me fallaba tanto la vista. Todos nos vamos desgastando con el tiempo. Aquí tiene. Es para usted, ¿eh? Es para usted. ¿Es para mí? Sí, sí, sí. Y mira, estas son unas conservas que yo preparo en casa, ¿eh? ¿Y con su ollita? Sí. Y este, este es un guiso que yo le preparé a los muchachos. ¿Puedo? Ay, por supuesto. Bueno. Ay, no se vaya a manchar. No, se preocupe. Sí, huele delicioso. Me encantaría probarlo. Ay, qué pena. Debí haber preparado para ustedes también. Bueno. Es el guiso favorito de mi hijo, ¿sabe? Patricio es mi hijo. No, ahí se equivoca, señora. Usted no es la madre de mi yerno. Usted es su nana. Sí. Eso es lo que yo dije el día de la boda, por no contradecir a Patricio, pero la realidad es que yo soy su madre. ¿Pero cómo entonces? Discúlpeme, pero no entiendo muy bien. Usted está llamando a su hijo. Un pobre mentiroso. Mire, mejor, permítame. Vamos a aclarar esto de una vez. Aquí dejamos el molito de olla. Usted se calma. Se sienta. ¿Le puedo ofrecer un dulcecito? No, gracias. ¿No? Buenísimo. Vamos a platicar y le escucho. ¿Por qué no me cuenta más de usted? Como verás, somos una familia humilde, pero siempre hemos sido muy unidos. Y será poco lo que he podido darles, pero a mis hijos nunca les ha faltado lo básico. Ahora entiendo todo. Yo sé que fue una imprudencia haberme presentado ese día en la boda, pero usted no sabe, no sabe el dolor que yo tenía de no poder ni siquiera entregar a mi hijo. Sí, me lo imagino. Por eso él tuvo que mentir, pero Patricio es bueno, es honesto. Lo que pasa es que se hartó de la pobreza en la que vivimos y puso los ojos muy por encima de él. Es decir, en su hija, señor. ¿Le parece mal? No, no, claro que no. Todos debemos tener aspiraciones. Lo triste es cuando eso nos lleva a hacer menos a los demás. ¿Y Patricio la hizo menos a usted? ¿O por qué me lo dice? No, 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 jamás. No, yo soy muy importante para él. Por supuesto que usted es muy importante, señora, pero como su nana, en cambio como su madre, a mí me queda muy claro y espero que a usted también la ve como un estorbo. No, eso no puede ser. Él me quiere. Yo soy su madre. ¿Cómo voy a ser un estorbo en su vida? Esa pregunta, Patricio se la contestó. Él mintió sobre usted. Ya le expliqué por qué lo hizo. Mire, hay algo más que eso. ¿Usted sabía que Patricio nos dijo que su madre vive en otra ciudad? Nos platicó con lujo de detalles que tenía una familia rica, pero que había caído en desgracia. ¿Por qué? Porque unos tíos ambiciosos, codiciosos, querían arrebatarle su cuantiosa herencia. Sí o no, eso no puede ser. Patricio no pudo haber dicho eso. Nosotros nunca hemos sido gente de dinero. Se nota. Pero aquí no estamos hablando de usted, sino de la madre de Patricio. Usted es su nana. No se le olvide. Se está burlando de mí. ¿Yo? Imposible. Yo solo le informo lo que sé. Y ya usted misma decide cuál es su lugar en la nueva vida de Patricio. Si a usted realmente le interesa formar parte de esta nueva vida. Señora, no sé bien quiénes son ustedes. Se equivoca. Apenas nos estamos conociendo. ¿Le sirvo un whisky? No, gracias. ¿Una agüita de chía? Gracias. A ver. Te fujo. ¿La puedo tutear? ¿Tú crees que yo iba a dejar que mi hija se casara con un perfecto... desconocido? No. Por supuesto que no. Los investigué. ¿Y sabes qué? Cuando leí el reporte, la que me impresionó, fuiste tú. No esperará que le dé las gracias. Yo no espero nada. Yo nada más espero que acepte usted hacerse pasar por lo que es la nana de Patricio. Y le conviene, créamelo. Es que no se trata de conveniencia, sino de amor. No, no, no. Bueno, pero una cosa lleva a la otra. Se lo voy a explicar. Si usted dice que es la madre de Patricio, la van a ver como una pobretona que viene de una vecindad muy limpia. Eso sí. Pero pobre. En cambio, si dice que es la nana, Patricio va a estar muy contento porque si dice que es la madre, la va a odiar. Y así, con este secreto, usted va a estar garantizando la felicidad de su hijo. Aunque mi hijo haya dicho el contrario, yo jamás negaría que soy su madre. Además, ¿qué clase de persona es usted sin corazón, sin alma, para pedirme que yo acepte algo así? No nos hagamos tontos. Usted y yo somos iguales. Somos padres que buscamos lo mejor para nuestros retoños. Estoy preocupado por mi hija y también ahora me preocupo por mi yerno, que quiero mucho. Si usted quiere que mi hija y Patricio sigan con esta relación, usted se va a quedar calladita. O ya no se acuerda lo que ocurrió cuando mi hija la buscó en la vecindad. ¿Cómo olvidarla? Acépteme el consejo. Tanto Patricio como mi hija están deseosos de darnos un retazo de su amor. Un angelito que baja del cielo. Un niño, un nieto. ¿Usted lo sabía? ¿De verdad? Sí. Y yo le prometo que yo mismo voy a hacer todo lo posible para que usted lo conozca. Es más, para que ponga en estos brazos de madre sufrida que tanto han trabajado si acepta hacerse pasar por la nana. Eso es un chantaje, señor. Y yo no seré abogada como usted, pero me sé defender al igual que a los míos y no voy a aceptar algo así nunca. No, grite. Este es mi sagrado hogar. Y créame que yo entiendo y defiendo a los pobres. Así es que no soy su enemigo. No se trata de creer, ¿o no? Se trata de valores, de principios. Precisamente por eso, piénselo bien. ¿De verdad prefiere poner la felicidad de su primogénito, de su adorado hijo en peligro con tal de satisfacer su egoísmo diciendo una verdad que no le va a servir a nadie? Usted es el egoísta y yo ya no tengo nada que hablar con usted. Como guste. Pero acuérdese, aquí estoy para servirle de su casa. Piénselo. No tengo que pensar nada. Simplemente espero que mi hijo haga lo correcto. Ah, ya nos estamos entendiendo. Hacer lo correcto. Estoy seguro de que él espera lo mismo de usted. Hacer lo correcto. Entréguele a su hija mi regalo y dígale que... No. Mejor no le diga nada. No tiene caso. Oye, entonces no le digo nada. Como usted prefiere. Pase a Polinar, por favor. Gracias. Déjeme tomar mi medicina. Claro. Adelante. Y muchas gracias por acompañarme. Tenía pendiente de que se viniera usted solita, así tan afectada. Pues sí, pero me sirvió de mucho desahogarme. Bueno, y sin duda a mí me dejó muy impactado con todo lo que me contó Refugio. Qué terrible ha sido para usted confiar en ese otro hombre que al final le defautó. como se llamaba Refugio. Valdo Homero. Valdo Homero. lo de él. Debe de ser muy difícil para usted Refugio. Sí, sí. Pero es normal que quieran saber qué pasó con su papá. Aunque el más insistente es Patricio. Sí, bueno, me imagino. y cada vez me pesa más ocultarle que que Valdo Homero no es su padre y que a duras penas me aceptó con él. Tienes razón y a mí me queda claro que él jamás hubiera entendido y mucho menos aceptado. Si yo hubiera podido volver a casa de mis padres todo hubiera sido tan diferente pero me rechazaron y no me quedó más remedio que unirme con pues con quien me juró que me iba a proteger y que se iba a casar conmigo. Pues usted es muy generoso al decir que ya lo perdoné. No. Polo, ¿cómo no voy a perdonarlo? Gracias a Valdo Homero yo tengo a Edmundo, a Ignacio que también son toda mi alegría y mi vida. No cabe duda que usted es una mujer muy admirable con todo lo que hace refugio. Pero en fin la dejo descansar. Polo, muchas gracias de nuevo. Lo acompaño. No, no, no. No se preocupe. Descanse por favor y cualquier cosa por favor no duden en llamarme. Gracias. con permiso. ¿qué? Hijo, estabas aquí. Estaba en mi cuarto. No he salido en toda la tarde, mamá. Es que, como no hiciste ruido... no quería interrumpir tu conversación con Don Polo. Porque nunca nos dijiste que Noche y yo no teníamos el mismo padre que Patricio, mamá. ¿Por qué te lo callaste todo este tiempo? ¿Por temor a cómo reaccionarían? Y con tu actitud me estás dando la razón. Siempre supe que Patricio era muy diferente a nosotros. ¿Su papá era como él? El padre de Patricio fue un buen hombre y nos amábamos profundamente. Entonces, ¿por qué Patricio salió así? Por ese más hijo del maldito del bandomero que nos tocó el corazón por echarnos a la calle. No, no reniegues de tu padre, hijo. ¿Qué quieres que piense de él? Después de todo lo que nos hizo. No me digas que te acuerdas. Tú eras muy chiquito cuando salimos de su casa. ¿Salimos? Nos corrió, mamá. Lo que no sabía es que también nuestros abuelos nos habían rechazado. No, no, no. Me rechazaron a mí. Tú no habías nacido, ni siquiera Patricio había nacido. El único que me apoyó en esos momentos fue Baldomero. Él me dijo que me amaba y que no le importaba que yo estuviera esperando un hijo de otro. Después se hartó de ti, mamá. Te engañó. Te cambió por otra. Igualito lo que hizo Patricio con Lucero. ¿Te das cuenta? ¿Cómo pudiste vivir con mi papá? Si te trataba así. Primero porque no tenía más opciones. Después llegaron ustedes a mi vida. Por eso te pido que no lo maldigas. Es tu padre. La mica se pudra. No. ¿Qué gran hijo te dio? ¿Qué? Al señor. Al que tonta amabas, mamá. Mundo, por favor, te lo suplico, no me lastimes. Perdón, mamá, perdón. Pero esto es demasiado. No. Por eso es que Patricio es tu favorito. Porque a su padre sí lo quisiste. Yo... No, por favor, yo no tengo favoritos. Yo los quiero a los tres por igual. Eso no es cierto, mamá. Siempre lo has preferido a él. No, Mundo. Lo siento, mamá, pero yo me siento muy traicionado. No. No tienes motivos, hijo. Y si vas a seguir juzgándome, hazlo. Hazlo. Yo ya te di mis razones y si no las consideras justas, pues... Lo lamento, hijo, porque no tengo otras. Créeme que lo que menos quiero es juzgarte, mamá. Pero no puedo con esto. Y mejor me voy antes de que diga algo que te lastime. Te quiero mucho, mamá. Mucho. Mundo. 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 Mi sueño es perdida Vestida de dorar Ella me dio la vida Sin tregua y sin medida Corona de lágrimas